Bienvenido al primer video de los 72 demonios del rey Salomón, en los cuales vamos a conocer a cada uno de estos junto con los sellos que los caracterizan. Así que si quieres conocer más sobre este tema, déjate llevar por algo más interesante. El primer rey del infierno se le suele representar con tres cabezas, hombre, sapo y gato. Comanda sobre 66 legiones de demonios y enseña el arte de la invisibilidad. Bael o Baal es el primer espíritu de Goetia. Es un rey que gobierna en el este, señor de la tempestad y de la fecundidad. Su nombre viene de la palabra Baal y significa dueño o señor. Se manifiesta bajo varias formas, a veces como un hombre y a veces de todas las formas posibles de una vez. Bael posee la capacidad de hacer al invocador invisible en el sentido que los hechizos realizados se vuelven indetectables por cualquier otro invocador u oráculo. Proporciona conocimientos sobre ciencias, ayuda en viajes astrales, responde correctamente todas las preguntas solicitadas y ayuda en conquistas profesionales. Sus especialidades son las preguntas, el conocimiento, la magia y la invisibilidad. Duque Agares. Servido por 31 legiones de demonios, puede ayudar a los fugitivos a escapar y enseña expresiones inmorales. Además de acabar con la dignidad de alguien, se le representa como un hombre viejo montado sobre un cocodrilo y con un halcón en su puño. Agares hace que el invocador recorra grandes distancias en proyección astral y enseña todas las lenguas conocidas. Persigue a los enemigos, destruye espíritus y puede provocar la caída de importantes hombres, llevándolos a perder su posición pública, el honor y el respeto de los demás. Puede causar un terremoto e incitar la danza. Sus especialidades son las preguntas. Príncipe Vázago. Gobierna sobre más de 26 legiones de demonios. Puede conocer el pasado y el futuro, y además posee la capacidad de encontrar objetos escondidos o perdidos. Es capaz de desocultar hechizos que han sido ocultados y responde preguntas que le sean solicitadas. Sus especialidades son la magia y el futuro. Marqués Zamigina. Gobierna sobre más de 30 legiones de demonios. Enseña ciencias liberales y da cuenta de las almas que murieron en pecado y de los que se ahogaron en el mar. Suele ser representado con forma de caballo o burro. Él permite la comunicación con las sombras de los muertos, específicamente durante los sueños y las proyecciones. Él también responde a lo que le es preguntado y permanece con el conjurador hasta que él o ella se sientan satisfechos. Puede ser recomendado que el invocador utilice los recursos propios del fenómeno de la voz electrónica para grabar las manifestaciones de Zamigina y otros espectros en el lugar de la invocación o en el cementerio o tumba donde se haga la consulta posterior. Marvas. Gobierna sobre 36 legiones de demonios. Marvas responde correctamente todas las preguntas sobre cosas ocultas o secretas, pudiendo también revelar magias ocultas. Cura y causa enfermedades, concede gran sabiduría y conocimiento en artes mecánicas. Puede cambiar la forma de las personas en el sentido físico, como hacer que el individuo sea hermoso o esbelto. Marvas. Es un gran presidente que se manifiesta primero en forma de un gran león, pero más tarde a petición del maestro, toma forma humana. Sus especialidades son la salud, el futuro y las preguntas. Valefor. Gobierna sobre 10 legiones de demonios y una de sus misiones principales es la de tentar a robar a las personas. Se le representa como un león con cabeza de hombre o como un león con cabeza de burro. Este espíritu puede ser llamado para guardar la habitación donde alguien duerme y se alimenta de cualquiera que se acerque. Valefor también es una guía en las artes necrománticas o comunicación con los muertos. Valefor es un experto en medicina oculta y es capaz de curar todos y cualquier mal mágicamente. Él da destreza con las manos y hace la mente afilada. Él puede cambiar a los hombres en animales en proyección astral y enseña la forma de robar. Su especialidad, la salud. Amon. Gobierna sobre 40 legiones de demonios, conoce hechos pasados y futuros y puede ayudar a reconciliar enemigos, aunque también todo lo contrario. Suele ser representado con forma de lobo, con cola de serpiente que escupe fuego o como un hombre con cabeza de cuervo. Su especialidad es curar el dolor. Amon es también un espíritu divinatorio que puede alinear la mente consciente con la inconsciente, es decir, la verdadera voluntad. Sus especialidades son el amor y el futuro. Barbatos. Gobierna sobre 30 legiones de demonios. Es un regente angélico de la brujería por naturaleza. También enseña la comunicación animal y las maneras de cambiar la forma a través de los sueños. Barbados. Es también uno de los tres asistentes de Astarok, con Amon y Pruslas. Su nombre parece derivar del latín Barbatus, barbudo o viejo. Él es mencionado en la clave menor de Salomón. Sus especialidades son el conocimiento, la magia y el futuro. Paimon. Tiene 200 legiones de demonios bajo su gobierno, siendo el rey del infierno más fiel y leal a Lucifer. Enseña todas las artes, las filosofías, las ciencias y las cosas secretas. Puede revelar todos los misterios de la tierra, el viento y el agua, lo que es mente y todo lo que el conjurador quiera saber. Da poderosos familiares, otorga y confirma dignidades y ata a los hombres a la voluntad del conjurador. Se manifiesta en la forma de un hombre sentado sobre un dromedario, con una corona sobre su cabeza. Es precedido por un séquito de espíritus, como hombres con trompetas y címbalos y toda clase de instrumentos musicales. Él posee una poderosa voz y habla chorreando palabras, en tal número que el invocador no puede comprender a menos que lo pueda obligar a obedecer. Sus especialidades son el trabajo. Buer gobierna sobre 50 legiones de demonios. Es un demonio de la autoiniciación por la filosofía y el instinto. Buer responde al hechicero por la inspiración que lleva, las preguntas y resultados del trabajo deseado. Buer enseña filosofía moral y natural, lógica y las virtudes de todas las hierbas y plantas. Él también cura todo y cualquier tipo de vicio y enfermedad y da buenos familiares. Buer es un espíritu que apareció en el siglo XVI, en el Grimorio de la Pseudomonarchía de Emonum y sus derivados donde él es descrito como un gran presidente del infierno. Sus especialidades son los vicios, la salud, las hierbas y el conocimiento. Guzion gobierna sobre más de 40 legiones de demonios. Tiene conocimiento de hechos pasados y futuros, reconcilia amigos y muestra el significado de todas las preguntas que se le hacen tras invocarlo. Se le representa como un babuino. Sus especialidades son las preguntas y el futuro. Citri gobierna sobre 60 legiones de demonios. Hace que hombres y mujeres se amen entre ellos. Se le representa con rostro de leopardo y alas de un grifo, aunque puede transformarse en un hombre muy atractivo físicamente a petición del invocador. Es capaz de inflamar el amor entre dos personas. Citri es muy útil para encantamientos de amor y lucuria. Con él se puede crear un encantamiento que es capaz de entrar en sueños y crear el deseo necesario para que una determinada persona sienta gran atracción sexual. Él hace que las personas se rebelen desnudas. Él incita a los hombres y a las mujeres a enamorarse. Su especialidad, el amor. Rey Beled. Tiene 85 legiones de demonios bajo su mando. Se dice que el hijo de Noé fue el primero en invocarlo después del diluvio. Suele ser representado montado sobre un caballo amarillo. Tiene el poder de conceder todo tipo de amor que puede existir entre hombres y mujeres. Es extremadamente de gran alcance cuando el trabajo está ligado al área amorosa y en reanudas relaciones. Beled es capaz de reavivar la llama del amor que había al principio del noviazgo, compromiso o matrimonio. Beled es un rey poderoso y terrible. Él aparece en llamas y con mucha rabia en su caballo pálido rodeado de trompetas y otros tipos de instrumentos musicales. Tiene al principio una apariencia furiosa de la cual el invocador debe impulsarle a mostrarse en una forma más tranquila. Su especialidad, el amor. Leraje. Leraje es un marqués que gobierna 30 legiones de espíritus y la familia de las armas, ejércitos y pericias marciales. Él aparece como un arquero verde y a veces con algún uniforme militar antiguo. En el sentido iniciático, Leraje es muy útil en dirigir los objetivos deseados y hacerlos realidad. Provoca grandes batallas y disputas y se le representa como un galante y apuesto arquero. Contesta causas y batallas y puede causar lesiones. Puede romper relaciones o bodas de sus rivales. Leraje es muy útil en dirigir los objetivos deseados y hacerlos realidad. Por ejemplo, se puede conjurar a Leraje para obtener un objetivo bien específico. Duque Eligos. Gobierna sobre 60 legiones de demonios. Tiene conocimiento sobre el oculto y sabe sobre la evolución del futuro de las guerras. Se le representa en forma de un caballero hermoso que lleva una lanza, un alferés y un cetro. Alternativamente también se le ha representado como un fantasma. Puede revelar secretos en general y magias ocultas. También es un espíritu divinatorio y puede revelar la llegada de peleas eminentes, agitaciones y desentendimientos. Posee el poder de llevar el amor a hombres y a mujeres y es el único espíritu de los 72 que tiene el poder de auxiliar en cuestiones judiciales. Su especialidad es la ley. Estos fueron los primeros 15 demonios de los 72 del rey Salomón. Ya solo faltan 57. No te pierdas los próximos videos donde conoceremos a los faltantes. Sígueme en Facebook, te dejo el enlace en la descripción. Y sobre todo recuerda, déjate llevar por algo más interesante. Saludos. Bienvenidos a este tomo 2 acerca de los 72 demonios del rey Salomón, en el cual describiremos a los siguientes 15 demonios, conformando así un total de 30. Si no has visto el tomo 1 de los primeros 15, no te lo puedes perder. Así que acompáñame y déjate llevar por algo más interesante. Separ. Comanda sobre 26 legiones de espíritus inferiores. Puede causar el deseo y el amor entre mujeres y hombres. Él también despierta el aspecto de las mujeres mayores haciéndolas estériles. Se puede trabajar con este espíritu para obtener la unión con otra mujer o crear una forma sombría de sucubo mediante brujería de los sueños. Se encarga de hacer que las mujeres amen a los hombres y queden justo a ellos por amor. Se le representa con ropajes rojos y armadura de soldado medieval. Su especialidad, el amor. Botis. Gobierna sobre 60 legiones de demonios. Tiene conocimiento sobre pasado y futuro y reconcilia enemigos. Se le representa de dos formas, con forma de terrible víbora o de hombre con dientes grandes, cuernos y portando una espada. Es un espíritu de adivinación. Conoce el pasado presente y futuro y revela los secretos de las profundidades de la mente y cómo obtener los secretos de otros por la conversación. Él promueve la unión entre amigos y enemigos, ayuda en la toma de decisiones importantes y de coraje. Protege a un ser herido por el odio o envidia de los demás y contribuye a aliviar las tensiones en el hogar. Su especialidad, la fuerza y el futuro. Duque Batín. Gobierna sobre 30 legiones de demonios. Conoce las virtudes de las piedras preciosas y de las hierbas. Posee además el poder de llevar a una persona de un país a otro por medio de la proyección astral. Se le representa como un hombre fuerte con cola de una serpiente montado en un caballo pálido. Su especialidad, las piedras. Sayos. Gobierna sobre 30 legiones de demonios. Hace que los hombres amen a las mujeres y viceversa. Estimula el deseo sexual e incita las pasiones. Él alienta la fidelidad de un socio. Se le representa como un soldado valiente y guapo vestido con una corona ducal y montado sobre un cocodrilo. Su especialidad, el amor. Purson. Tiene poder sobre 22 legiones de demonios. Sabe la localización de objetos y tesoros ocultos, además de conocer hechos pasados y futuros. Este demonio responde verdaderamente de todas las cosas secretas y divinas de la tierra y a la creación del mundo a petición del invocador. Es un espíritu de adivinación que permite la comunicación con los muertos. Purson puede descubrir tesoros en forma de inspiraciones que hacen al invocador adquirir conocimientos. Él puede tomar un cuerpo astral o humano y revelar por él secretos terrenos y divinos. Purson es representado como un hombre con la cara de un león, llevando una feroz víbora en la mano y montando un oso. Su especialidad, las preguntas, el conocimiento y el futuro. Marax. Gobierna sobre 36 legiones de demonios. Posee amplios conocimientos sobre astronomía y sobre hierbas. Además, da buenos y sabios consejos a las familias. Se le representa con forma de toro y cabeza de hombre. Su nombre parece venir del latín morax, de retrasos. Es decir, que se detiene. Su especialidad, las hierbas, piedras y la astrología. Hipos. Gobierna sobre 36 legiones de demonios. Tiene conocimiento de pasado y futuro. Ayuda e inspira la comunicación de conceptos morales y puede hacer que los hombres sean extremadamente valientes. Se le representa habitualmente con el cuerpo de un ángel, con la cabeza de un león, cola de una liebre y los pies de un ganso. Con menos frecuencia en la misma forma, pero con el cuerpo de un león y rara vez como un buitre. Su especialidad, la fuerza y el futuro. Jaim. Gobierna sobre 26 legiones de demonios. Es un espíritu del autodesarrollo y fuerza de voluntad, así como de divinidad interior. Hace al hombre espirituoso de todas las maneras. Él puede causar grandes incendios. Hace a los hombres inteligentes en todos los sentidos y da respuestas verdaderas a cuestiones relacionadas con la vida privada. Se le suele representar como un hombre apuesto, pero con tres cabezas. Serpiente, hombre y gato. Ahí encabalga una gran víbora que lleva una antorcha en la mano con la cual incendia. Su especialidad, las preguntas. Naverius. Tiene 19 legiones de demonios bajo su mando y se le supone ser el marqués del infierno más valiente de todos. Este es un espíritu de brujería que enseña a los hombres y las mujeres a las artes negras ocultas y los secretos del habla y la comunicación. Bajo la voluntad del hechicero, Naverius puede rescatar la dignidad y el honor perdido. Él habla sobre todas las artes y las ciencias, pero especialmente del arte retórico. Se le representa como un perro con tres cabezas o un cuervo. Su especialidad, el conocimiento. Glacia la volás. Gobierna sobre 36 legiones de demonios. Incita homicidios y derramamiento de sangre. Produce invisibilidad. Tiene conocimientos de pasado y futuro. Puede ganar mentes y hacer que se amen amigos y enemigos. Proporciona conocimiento sobre todas las artes y las ciencias en un instante. Se le representa como un perro con alas de gripo. Su especialidad, el ocultismo. Duque Bon. Gobierna sobre 30 legiones de demonios. Puede convertir a los muertos y demonios y ponerlos bajo su mando. Posee los conocimientos del más allá de la tumba y de los sueños. Bon vuelve el conocimiento de cómo mejorar a nosotros mismos y creer en experiencias y sabiduría. Ayuda a adquirir riquezas y lo hace sabio, persuasivo y convincente. Responde correctamente cualquier cosa que les sea pedido. Puede hacer sabios a los hombres y dar respuestas verdaderas a sus demandas y también a la riqueza. Se le suele representar como un dragón de tres cabezas, perro, grifo y hombre. Su especialidad, el conocimiento, el dinero y la necromancia. Renove. Gobierna sobre 20 legiones de demonios. Gran conocedor de retórica e idiomas. Humilla a los enemigos. Se inspira en la comprensión, el aprendizaje y el conocimiento de otras lenguas mágicas o no. Proporciona buenos ayudantes, sea cual sea el propósito. Se le describe como un monstruo con un bastón, sin detalles sobre su apariencia. Su especialidad, el conocimiento. Berry. Gobierna sobre 26 legiones de demonios. Tiene conocimiento sobre pasado y futuro. Da respuestas verdaderas a las preguntas del invocador. Da dignidad a los hombres y posee el poder de convertir en oro los metales. Es nombrado Berit, ya que es un duque poderoso, grande y terrible. Tiene otros dos nombres que le fueron dados en otras eras más primitivas, como lo es Beal o Wolfrey. Se le representa como un soldado que lleva ropa de color rojo, una corona de oro y va montado sobre un caballo rojo. Su especialidad, el futuro. Astaroth. Gobierna sobre 40 legiones de demonios. Conoce todos los secretos de la creación y responde preguntas sobre el pasado, presente y futuro. Posee el poder de destruir espíritus y proporciona conocimiento sobre todas las ciencias. Se cree que seduce por medio de la pereza, la vanidad y filosofías racionalistas en el modo de ver el mundo. También inspira a los matemáticos, artesanos, pintores y otros artistas liberales. Puede volver invisibles a los hombres. Puede conducir a los hombres a tesoros escondidos que han sido enterrados por hechizos de invocadores y contesta cualquier pregunta que se le formule en forma de letras y números en multitud de lenguas. Su adversario principal es San Bartolomé. Es representado como un hombre desnudo con alas, manos y pies de dragón, y un segundo par de alas con plumas bajo el principal, llevando una corona, sosteniendo una serpiente con una mano y cabalgando sobre un lobo o un perro. Su especialidad, las preguntas, el conocimiento y el futuro. Forneus. Gobierna sobre 29 legiones de demonios. Es un profesor de retórica y lenguas. Da a los hombres un buen nombre y los hace ser amados por sus amigos y enemigos. Se puede invocar a Forneus como una fuerza bestial del autodespertar, que puede sumergirse en las profundidades del subconsciente. Se le representa como un gran monstruo marino, su especialidad, el conocimiento y la fuerza. Este fue el tomo número 2 de los 72 demonios del Rey Salomón. Bienvenidos al tercer tomo de los 72 demonios del Rey Salomón. Si no has visto los dos anteriores, no te los puedes perder, ya que con este sumarán 45 demonios. Acompáñame a conocer a los siguientes 15. Comenzamos. Foras. Gobierna sobre 29 legiones de demonios. Puede hacer al hombre ingenioso, elocuente, invisible y vivir mucho, y puede descubrir tesoros y recuperar cosas perdidas. Inspira la salud del cuerpo humano. Se puede decir que Foras es también un espíritu que sugiere la cristalización del tiempo. Esto engloba, pero no se limita a los ambientes rituales y técnicas de brujería que cristalizan el área alrededor y dan la impresión de que el tiempo está pasando más lentamente. Foras es un espíritu para invocarse cuando son necesarios los estímulos y disciplinas en desafíos físicos y de autoperfeccionamiento. Su especialidad, el conocimiento y la fuerza. Asmodeo. Gobierna sobre 72 legiones de demonios. Este poderoso demonio inspira geometría, astronomía, artes terrenas y todos los oficios manuales. Responde correctamente lo que se le pida. Asmodeo fue el arquitecto según la cabala del famoso templo de Salomón. Esta leyenda nos dice que Asmodeo fue atrapado en corrientes mágicas por Salomón, y tal vez amenazado por este sabio, revelando un secreto desconocido hasta entonces. La existencia y fuente de un mineral que permitía rayar la madera como el diamante raya el cristal. Es por eso que está escrito que el templo de Salomón no se utilizó ningún metal como clavos, sierras, etcétera, y se habría hecho únicamente a través de un ingenioso juego de piezas encajadas y firmadas unas en otras. A este demonio se le representa con tres cabezas, toro, hombre y carnero, cola de serpiente que escupe fuego y sentado sobre un dragón. Sus pies son palmados como los de un ganso y también se le representa portando una bandera o una lanza. Su especialidad, las preguntas. Gab gobierna sobre 66 legiones de demonios. Gab controla específicamente el elemento del agua y reina sobre los elementales del agua o los demonios del agua. Gab es también un espíritu de proyección astral y de sueños. Él enseña cómo consagrar elementos a Maimon, su rey. Enseña filosofía, puede provocar el amor y el odio, a ser insensible e invisible a los hombres. Da respuestas verdaderas sobre pasado, presente y futuro, y puede hacer ignorantes a los hombres. Se le representa con forma humana. Su especialidad, el amor. Furfur gobierna sobre 26 legiones de demonios para crear el caos de naturaleza destructiva. Puede crear tempestades que se traducen al contexto iniciático en su capacidad de causar el caos en el área de la introspección, que puede crear una situación poderosa para trabajar con este espíritu. En otras palabras, Furfur puede ayudarte o ayudar a destruir a enemigos. Responde todas las preguntas referentes al secreto de las cosas divinas. Furfur puede causar amor entre hombres y una mujer. Atribuye amor de batalla y puede revelar el secreto de los pensamientos de los demás. Se le representa como un ciervo alado o también como un ángel. Su especialidad, las preguntas y el amor. Marchoseas gobierna sobre 30 legiones de demonios. Da respuestas verdaderas a todas las preguntas y ayuda en cualquier pelea, discusión o confrontación verbal o física. Este demonio está engañado con la esperanza de volver algún día al cielo con los no caídos. Da fuerza y coraje para que ganes las batallas. Se le representa como un lobo con la forma de un hombre, así también como un grifo con alas y cola de serpiente. Pero después de un momento, al mando del invocador, toma la forma de un poderoso batidor. Este era de la orden de las dominaciones. Según Salomón, después de 1200 años, tuvo esperanzas de regresar hasta el séptimo trono. Su especialidad, las preguntas y la fuerza. Estolas gobierna sobre 20 legiones de demonios. Enseña las artes ancestrales de las piedras y de las hierbas. Inspira en el invocador los institutos del uso de plantas y el arte de la sabiduría. Permite una interesante elocuencia sobre conceptos de astronomía e impulsos espirituales de un espíritu en particular. Estolas es un gran y poderoso príncipe. Su especialidad, las hierbas, las piedras y la astrología. Fenex gobierna sobre 20 legiones de demonios. Es un espíritu natural que inspira cuidados a los de la naturaleza y a los animales. Enseña todas las maravillas de las ciencias, arte y poesía. También puede enseñar a la gente a cantar, siendo la mejor opción para músicos que quieran perfeccionar su técnica vocal. Su especialidad es la poesía y la escritura de cartas. También responderá a las preguntas solicitadas por el invocador. Este aparece con forma de un pájaro de fuego con voz de niño, cantando amablemente ante el invocador, que no debe considerar eso, sino obligarlo a tomar forma humana. Su especialidad, las preguntas, el conocimiento y la música. Alpas gobierna sobre 26 legiones de demonios. Este espíritu al ser evocado, construye torres y fortificaciones alrededor del invocador. Este puede ser reflejo de la manera espiritual de crear torres astrales de protección contra cualquier tipo de ataque. Equipa las torres con armas de guerra y envía espíritus a las torres que son excelentes protectores. Su voluntad fortalece los aspectos mentales de los individuos que buscan crear una sólida esencia astral que no pueda ser atacada por medios espirituales. Se le suele representar con forma de cigüeña o como una paloma. Su especialidad, la fuerza. Malpas gobierna sobre 40 legiones de demonios. Proporciona protección espiritual, física y mental contra enemigos. También puede traer conocimientos sobre los deseos y pensamientos de sus enemigos. Puede proporcionar buenos familiares. Malpas es representado habitualmente como un cuervo, pero después tomará la forma humana a petición del invocador y habla con una voz ronca. Es un presidente peligroso y poderoso. Atiende prontamente si hay algún sacrificio. Pero se debe de tener cautela porque este es un espíritu bastante traicionero. Su especialidad, la fuerza. Focalor gobierna sobre 30 legiones de demonios. Focalor es un espíritu asesino que también puede ahogar a individuos. Si se le ordena, él perjudicará a cualquier ser vivo, pero no herirá a ningún hombre o cosa si es así comandado por el invocador. Focalor es representado con forma de hombre con tres alas de grifo. Era también del séptimo trono y quiere volver ahí después de mil años. Es un siervo poderoso en la brujería de los sueños. Él también tiene el poder del aire, pues es también un ángel luciferino. Su especialidad, la guerra. Bepar gobierna sobre 29 legiones de demonios. Bepar hace que los hombres mueran después de tres días a causa de heridas e infecciones, pero también posee la capacidad de curarlas. Ella controla el mar, puede causar tormentas o mar pacífico. Puede causar desastre y muerte. Bepar es un espíritu que aparece como una sirena líquida gris, con los ojos azul profundo o negro. Su especialidad, la guerra. Este fue el tomo 3 de los 72 demonios de Salomón. No te puedes perder los dos anteriores. Bienvenidos a este penúltimo y cuarto tomo acerca de los 72 demonios del rey Salomón. Si no has visto los tres anteriores, no te los puedes perder. Así que comencemos y déjate llevar por algo más interesante. Sapno gobierna sobre 50 legiones de demonios. Puede causar serios argumentos para generar peleas. Protege a sus soldados y los campos y puede causar heridas infecciosas y matar lentamente. Enseña arquitectura y provee buenos familiares. Tiene el poder de proporcionar protección física, mental y espiritual. Es representado como un soldado con armadura y cabeza de león, montado sobre un caballo blanco. Su especialidad, la guerra. Sax gobierna sobre 30 legiones de demonios. Este espíritu puede perjudicar la audición y la destruir la percepción. Está escrito que Sax roba dinero de la casa de reyes, que en un contexto iniciático del camino sabático, significa que Sax guía espiritualmente a los hechiceros para el sabat. O sea, revela secretos para él o ella. Puede robar dinero a los reyes, caballos y todo aquello que le solicite el invocador. Sax también puede revelar cosas ocultas y que no sean mantenidas por espíritus malignos. Proporciona excelentes familiares. Se le representa con forma de cigüeña o paloma que habla con una voz áspera y ronca. Su especialidad, el ocultismo. Vain gobierna sobre 36 legiones de demonios. Actúa como una guía contra aquellos que pueden querer atacarlo. Es también un espíritu de adivinación que trae conocimiento iniciático para hechiceros y brujas, así como otros aspectos ocultos. Es el único demonio que puede revelar la identidad de las otras brujas y hechiceros. Conoce todos los secretos y puede destruir a los enemigos. Puede defender al invocador de los ataques de otros invocadores y brujas. Conoce y revela pasado, presente y futuro y descubre cosas escondidas. Es retratado como un león sosteniendo una serpiente en la mano y montando un caballo negro. Su especialidad, la magia, el ocultismo y el futuro. Vifrons gobierna sobre 6 legiones de demonios. Enseñará las virtudes de las piedras y de las maderas y también es un espíritu de necromancia que gobierna el reino de las sombras y puede traer a la luz los espectros de los muertos. Sin embargo, muchas veces, ellos no son quienes dicen ser. Sea cauteloso, pero también indulgente con estos espíritus. Vifrons fue también uno de los nombres dado a Baphomet, supuestamente adorado por los caballeros templarios, que fue descrito como una estatua con dos cabezas, ciertamente inspirado en el dios romano Vifrons. La mirada a la izquierda para decir el pasado y mirar a la derecha para decir el futuro. Todo ello por medio del poder de un demonio, Vifrons, aparece como un lobo monstruoso que según la voluntad del hechicero, puede cambiar de forma a un hombre humano. Su especialidad, las hierbas, la necromancia y las piedras. Vual, gobierna sobre 37 legiones de demonios, revela todo sobre el pasado, presente y futuro, él concilia a los enemigos y trae el amor de una mujer a un hombre. Crea amistades y asegura el autoestima, sabe todo y puede manipular el tiempo. Vual aparece como un gran dromedario, pero puede tomar una forma humana, con capucha al estilo del oriente medio. Bajo el mando del hechicero, Vual habla de una manera egipcia que no es fácilmente comprensible, pero el hechicero puede invocar las voces impulsivas e institutivas en lugar de cualquier lengua hablada. Era de la orden de potestades o poderes. Su especialidad, el amor. Hagen-T, gobierna sobre 33 legiones de demonios. Hace a los hombres sabios por los conocimientos que posee sobre varios asuntos, generalmente dentro de un contexto iniciático, se dice que transforma el agua en vino y el vino en agua, que representa que este espíritu puede simplificar conceptos difíciles, incluyendo significados ocultos de la iniciación y del arte de la brujería. Se dice que puede transmutar metales en oro, que simbólicamente representa lo mismo del trabajo de iniciación. Se le suele representar en la forma de un toro con alas, pero puede asumir la forma humana el mando del hechicero. Su especialidad, el conocimiento. Crossel, gobierna sobre más de 48 legiones de demonios. Enseña misticismo, geometría, arte, historia y todas las ciencias liberales. Puede producir ruidos y causar grandes conmociones y generar confusión e indecisión en enemigos. Se le suele representar con forma de ángel. Es un duque grande y fuerte, hablando místicamente sobre cosas ocultas. Su especialidad, el conocimiento. Furcas, gobierna sobre 20 legiones de demonios. Furcas enseña las artes de la astrología, quiromancia y piromancia, así como la lógica y la filosofía, y es muy útil para el hechicero en el encantamiento de espíritus de fuego. Él trae paz de espíritu y disipa el miedo y la timidez. Aparece como un anciano sádico con una barba larga y cuernos, montado en un caballo marrón manchado, con un arma blanca en la mano. Su especialidad, el conocimiento y el ocultismo. Balaam, gobierna sobre más de 40 legiones de demonios. Disierne el pasado, presente y futuro. Confiere humor, inteligencia y habilidad mental. El de invisibilidad espiritual para que no seas encontrado por malos espíritus y hace a los hombres amables e ingeniosos. Se le representa con tres cabezas. Búfalo, hombre y chivo. Posee la cola de una serpiente y ojos llameantes. Viaja sobre un oso furioso y lleva un halcón en su puño. Habla con voz ronca. Su especialidad, el conocimiento, el futuro y la invisibilidad. Hayoses. Gobierna sobre 36 legiones de demonios. Induce a la gente a la inmoralidad y enseña y instruye el arte de la astronomía, ciencias y trae familiares. Es muy bueno para quien busca aprender el uso de los planetas en la iniciación. Puede causar paranoia en el enemigo del hechicero y puede ser enviado a la venganza de enemigos secretos. Suele ser representado como un caballero montado sobre un caballo y tiene la apariencia de un león rojo con ojos llameantes. Su discurso es raro y muy extenso. Su especialidad, el conocimiento. Cambio. Gobierna sobre más de 30 legiones de demonios. Da a los hombres la comprensión sobre las lenguas de las aves, perros, bueyes y otras criaturas. Además de poder traducir y obtener significado del sonido de las aguas. Es bueno en argumentos y responde a preguntas en cenizas o brazas de fuego. Conoce y habla sobre el pasado, presente y futuro. Normalmente representado con forma de tordo. También aparece con forma de hombre armado con una espada. Este era de la orden de los ángeles. Su especialidad, el conocimiento y el futuro. Murmur. Gobierna sobre 30 legiones de demonios. Su oficio es enseñar perfectamente la filosofía y confinar almas fallecidas para venir hasta el invocador a responder dos preguntas cualesquiera según el deseo. Es un espíritu de necromancia que restringe sombras de los muertos y fallecidos que vengan hasta el hechicero. También puede bajo el mando del hechicero enviar el espectro de los muertos para que lo rodeen y lo protejan, fortaleciendo su cuerpo astral y trayéndole voces y visión para la adivinanza. También puede enviar las sombras de los muertos, a menudo espíritus infernales para asombrar a los que el hechicero desee. Es representado como un soldado montado en un buitre o un grifo y con corona ducal. Era de la orden de los tronos y en parte de los ángulos. Su especialidad, las preguntas, el conocimiento y la necromancia. Orobas gobierna sobre veinte legiones de demonios, da respuestas certeras sobre el pasado, presente y futuro, divinidad y la creación del mundo. También concede honores y el favor de los amigos y enemigos. Orobas es fiel al invocador, no permite que ningún espíritu lo tiente y nunca engaña a nadie. Distribuye y confirma muchos honores y la reconciliación y el favor de los amigos y de los enemigos. Da poder y control sobre otros. El protege contra la persecución de espíritus y también de sus enemigos. El terminará las calumnias y los chismes. Puede prever el futuro, discernir el pasado y el presente. Responde correctamente sobre la creación y la divinidad. Se le representa como un caballo que se transforma en un hombre bajo la petición del invocador. Suele serle bastante fiel proporcionando protección contra malos espíritus. Su especialidad, las preguntas, la magia y el futuro. Gremory gobierna sobre veintiséis legiones de demonios. Ella disierne pasado, presente y futuro. Gremory también enseña sobre los secretos de su conciencia, de los diversos aspectos de la vida de alguien y proporciona información que puede ser considerada como conocimiento útil. Ella trae el amor y el deseo de las mujeres a los hombres. Suele ser representado con forma de una mujer hermosa de oriente medio, con la corona de una duquesa atada alrededor de su cintura y montada sobre un camello. Gremory también copula espiritualmente en un sentido onírico con el invocador en la forma de una mujer. Su especialidad, el amor y el futuro. Ose gobierna sobre tres legiones de demonios. Enseña las ciencias liberales y conoce los secretos divinos. Puede también cambiar la forma física del invocador según su voluntad. Puede traer desilusiones y locura para los demás y también responde a preguntas. Es representado como un leopardo que puede adoptar forma humana. Su especialidad, las preguntas y el conocimiento. Este fue el penúltimo tomo acerca de los 72 demonios del rey Salomón. Si conoces a alguien que le puede interesar el tema, no te olvides en compartir. Así nos ayudarías a que más gente disfrute de nuestro contenido. Y sobre todo, déjate llevar por algo más interesante. Bienvenidos a este último video acerca de los 72 demonios del rey Salomón. Espero que lo disfrutes. No olvides activar la campana de notificaciones si ya estás suscrito. De lo contrario, te hago la invitación a que lo realices. Nos ayudarías mucho, pero sobre todo, déjate llevar por algo más interesante. Orias. Gobierna sobre 30 legiones de demonios. Sabe y enseña las virtudes de las estrellas y los planetas. Da dignidad, prelaturas y favorece amigos y enemigos. Puede transformar a un hombre en cualquier forma. Causa buena voluntad de los enemigos y puede cambiar la forma de alguien. Ayuda a ganar respeto y cargos de alta estima. Puede metamorfosearse en cualquier hombre y aparece en la forma de una bestia o león, que cabalga un caballo de gran porte con cola de serpiente. Él sostiene en la mano derecha dos grandes serpientes sibilantes. Su especialidad, el trabajo y el dinero. Vápula. Gobierna sobre 36 legiones de demonios. En un sentido benéfico, el hechicero puede enviar a vápula en silencio para ayudar por la inspiración desconocida a un ser querido, que necesita aprender algo rápidamente. De modo que su cerebro haga asociaciones con ese espíritu. Puede ayudar en estudios, pruebas y exámenes. Ayuda a la persona a conversar de forma inteligente sobre prácticamente cualquier asunto. Vápula aparece en la forma de un león con alas. Su especialidad, el trabajo y el conocimiento. Sagan. Gobierna sobre 33 legiones de demonios. Él instruye a los hombres en el ingenio y la inteligencia. Cómo hacer asociaciones dentro de su propio ambiente natural y cómo tranquilamente oír y pensar o comprender antes de hablar. Sagan puede transformar líquidos, como vino en sangre o el agua en vino. Sagan hace a los tontos sabios que detiene la clave del tarot. Aquellos que andan en el camino con miedo se enfrentan a peligros de la mente y del alma y pueden emerger como adeptos en el arte de la brujería. Sagan aparece como un toro alado, pero a petición del invocador se mostrará como un hombre. Su especialidad, el conocimiento y el dinero. Balak. Gobierna sobre 30 legiones de demonios. Puede ayudar a conseguir un buen empleo y conquistar amistades que puedan ayudar al invocador en que sea solicitado. También proporciona números de suerte para loterías y juegos de azar. Enseña sobre tesoros escondidos o iniciación y sobre cómo alcanzar la autodeificación del invocador. Instruye dónde viven las serpientes y muestra los secretos de las mentes de las personas. Se suele revelar como un niño pobre con alas de ángel que va montado encima de un dragón de dos cabezas. Su especialidad, el trabajo, el dinero y los números. Andras. Tiene 30 legiones de demonios bajo su mando. Es conjurado para dar consejos sobre cómo matar y tiene el poder de sembrar y aumentar las peleas y las discordias. Cuando es exorcizado, si el exorcista no tiene cuidado, él lo mata. Así como a sus asistentes, puede destruir completamente a los enemigos y sembrar discordias. Aparece representado como un ángel alado con cabeza de búho cuervo que cabalga lomos de un fuerte lobo negro y tiene una espalda afilada y brillante sobre los hombros. Andras tiene la reputación de matar a los invocadores y a sus asistentes. Él mismo se dice muy peligroso. Si el invocador no tiene cautela, será inmolado junto con sus compañeros. Su especialidad, las preguntas, el conocimiento y el futuro. Aures. Gobierna sobre 36 legiones de demonios. Es un espíritu de adivinación que instruye sobre las cosas que pueden suceder y sobre el pasado. Enseña sobre cómo fue la caída de los espíritus y ángeles en la creación del ser. Aures destruye y quema a los enemigos del invocador y mata a los hombres con fuego. Protege también al invocador contra otros espíritus. También conoce todos los secretos y traerá dolor y daño a sus enemigos. Este demonio mentirá si el invocador no prepara antes un triángulo mágico para que entre Aures en él. Se le representa como un leopardo humanoide y con grandes garras. Pero después, al mando del invocador, toma la forma humana, con ojos llameantes e impetuosos y una terrible pisonomía muy cruel. Su especialidad, las preguntas, el conocimiento y el futuro. Andreal Puz. Gobierna sobre más de 30 legiones de demonios. Enseña astronomía, geometría y química. También todo lo relacionado con las medidas. Es un espíritu del sabat infernal que te guiará en cuerpo astral u onírico en la forma de un pájaro. Se le representa con forma de pavo real que habla en lenguas con dos voces. Su especialidad, el conocimiento y la astrología. Siméges. Gobierna sobre más de 30 legiones de demonios. Siméges enseña gramática, lógica y es un espíritu de adivinación que revela tesoros escondidos del conocimiento subconsciente. Siméres confiere fuerza de espíritu y mucho coraje. Él hace héroes en batallas. Se le describe como un guerrero santo montado en un caballo negro y posee las habilidades de localizar tesoros perdidos u ocultos. También puede hacer que una persona cruce mares y ríos rápidamente. Este espíritu gobierna sobre todos los espíritus que asombran a África. Su especialidad, el conocimiento y el ocultismo. Amdusias. Gobierna sobre 29 legiones de demonios. Puede acercarse al invocador de los espíritus de la naturaleza. Guía al hechicero en sueños por grandes bosques de donde los árboles exhalan belleza y sabiduría ancestral. Amdusias proporciona excelentes familiares y enseña música. Andusias está asociado con el trueno y se ha dicho que su voz se oyó durante la tempestad. En otras fuentes, él es acompañado por el sonido de las trompetas, que cuando él viene y da conciertos, es ordenado, pero al mismo tiempo todos los tipos de instrumentos musicales pueden ser oídos. No pueden ser vistos. Puede ser también que los árboles se doblen a su voluntad. Andusias es el director musical en el infierno y es el dios con la mayor habilidad en la música. Se le representa como un ser humano con garras en lugar de manos y pies, cabeza de unicornio y una trompeta para simbolizar su poderosa voz. Su especialidad, la música. Belial gobierna sobre 80 legiones de demonios. Se le da también los nombres de señor de la arrogancia, señor del orgullo o hijo del infierno. Belial es el demonio del vicio y del goce por el goce, siendo además un corruptor y experto en el arte de la seducción. También se divierte dando falsas respuestas y difundiendo inocentes mentiras. Belial fue creado justo después de Lucifer y es uno de los yins originales que nos inclinaron ante el barro del hombre. Es tradicionalmente el señor de la tierra, el señor del camino de los hechiceros y un demonio poderoso de la voluntad que se hizo carne. Belial aparece muchas veces en la forma de dos lindos ángeles que andan dentro de un carro de fuego. Habla con una voz tranquila y bella, pero tiene un distinguible toque siniestro. Cuenta cómo cayó junto a Lucifer, que se produjo mucho antes de que Miguel y otros ángeles existieran. Su especialidad, las preguntas y el trabajo. Decaravia gobierna sobre 30 legiones de demonios, conoce todas las virtudes de plantas aromáticas y piedras preciosas y puede transformarse en todas las aves, volar y cantar como ellos ante su invocador. Decaravia instruye al hechicero sobre los cambios de forma astral y en los sueños. Cómo convertirse en un pájaro murciélago, cómo volar y descubrir lugares ocultos de la tierra, así como surgir y actuar en la forma natural con que las aves lo hacen. Se le representa como una estrella de cinco puntas y bajo el manto del invocador toma la forma de un hombre. Su especialidad, los animales y las piedras. Andromalius. Cobierta sobre 36 legiones de demonios, tiene la capacidad de traer de vuelta a un ladrón con todo lo que ha robado. Castiga además a los ladrones y otras personas malvadas. Descubre tesoros escondidos, maldad y tratos deshonestos. Suele ser representado como un hombre que porta una serpiente en la mano. Su especialidad, el dinero. Este fue el último video de los 72 demonios del rey Salomón. Gracias por disfrutar de esta tomología. Espero que te haya gustado.